hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 22 campeonato plan vital 2022 colo colo se enfrentará a palestino el cacique llega este juego tras derrotar 1 a 0 frente a antofagasta mientras que la visita viene de empatar 3 a 3 ante audaz italiano este partido está programado para el día domingo 14 de agosto a las 5 y 30 de la tarde horario de chile jefferson soteldo retorno al santos de brasil a través de sus redes sociales el mítico equipo brasileño publicó que el venezolano retornaba en condición de préstamo hasta julio del 2023 procedente de los tigres hasta el momento los felinos no han anunciado oficialmente la salida de soteldo pero será cuestión de horas para que lo hagan si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo